A la derecha es donde tú te pondrías, ahí está ya la base, pero a la izquierda, las últimas semanas nos bajaron gente desde esa colina, entonces, ¿sabes? Entonces, significa que ahí tendrán algo a la hora de que lootean, llevan las cosas y vuelven a la base o salen de ahí, ¿me explico, Xavi? Entonces, a ver si encontráramos ahí algún tipo de barriles con los cuales usan para esconder cosas, y no por qué cojones entran a la base desde la zona del limbo, ¿sabes? Tienen que tener algo ahí, tío. Si hay un campamentito o algo, ya está. A lo mejor hay un camino escondido, hay barriles, tiene de campaña hasta lo dudo, pero puede haber. Si tiene algo escondido, lo tendrían por arriba del todo. Sí, sí, pero yo te recomendaría que no la vas a ir a la derecha, que tú más o menos donde puedas ver, voy a hacer colocándote, para ver la base. Ahora, hombre, cuando... ¿tú cómo veas? Como tú mejor tú ve, no te voy a decir dónde tienes que ponerlo, pero que veas la base mientras nosotros tenemos un vistazo, por ejemplo. Sí, porque ya sabes que esto es la parte baja que da a la base. Sí, pero si subes más para arriba y a la derecha, tienes que verla. Sí, 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 pero aún así sigue siendo el lado bajo. Desde el otro lado tengo más... Ya, pero del otro lado... Como quieres, si quieres volverte para el otro lado, pero es que estamos todos más cerca, sabes, en caso de encontrar a alguien. Sí, 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 yo te lo digo de forma de... tanto de tiro como de spoteo. Tengo que mirar a la base, que no sé si vi algo a moverse por ahí. Que si era un pixel. Hola, Fereider. Desde aquí no ves nada, Chavio. Aquí tienes... ¡Cómo no! ¡Joder! Veo un lado, veo un lado. Si os vas por el otro lado... Pero ya... Pero ya... Pero ahí... Tú salgas la zona del iglú, es la más interesante. Pero dónde fijos se van a mover, si están. A ver si voy a volver aquí. Y el iglú si te pones en su espalda, no va a salir la puerta. Por ejemplo, desde aquí lo alto, aquí ya empieza a controlar. Dos tíos, van de verde... Casco verde, no sé... Están allí los dos. En el iglú sí, los veo. Uno se la derecha y otro allí quieto todavía. No, no entiendas. No, hay uno movimientos en tiendas. El otro ahora corre. El iglú médico, hay uno y el otro se fue para la derecha, a tiendas. No sé si acercarnos. Uno se está ahí en la izquierda del todo. Y el otro no lo veo. El que se fue para tiendas. Me voy acercando a hacer aquel lado ya. Uno es un negro, es Niga. Mira, vuelve, vuelve, vuelve. No, si el tiro a la izquierda, por donde sale, ¿sabes? No, vuelve. Joder, ha hecho una cosa rara. Ha hecho un baile, voy y vuelvo. Creo que puede venir para aquí. Eso es que estoy... Por eso me estoy acercando. Por aquí no. Hacia donde nosotros íbamos a ir. Por eso me estoy acercándose ya. No, están ahí dando vueltas. Yo he perdido al de la derecha. El de la izquierda lo sigo viendo. El de la izquierda no me tapan. Dime referencia de qué. No, estoy... Yo lo veo a una hora, Feres. No veo al otro. El Niga es el que se ve ahí. El otro creo que estará looteando. Dale, sale, sale. Se va, se va, se va. Sí, viene hacia la colina, eh. Vale. Xavi, spotealos, por favor. ¿Los dos o uno? No los veo. Uno salió para colina abajo. El otro, más al fondo. Más al fondo, más al fondo, Xavi. ¿Vendrán? Mucho más al fondo. Sí, lo veo, lo vi moverse. También, también, izquierda. Haciendo matamos a los otros, Tempus. Haciendo matamos a los otros la semana pasada. Perdi visual ya, Feres. Sí, sí, vámonos, Xavi. O sea, hacia aquí abajo, tío. Van hacia arriba, eh. Vamos a coger aquí altura, Xavi. A lo mejor vienen ahora por aquí, eh. Suben y vienen hacia aquí. Así que hay que tener mucho... Estoy como a la altura del inicio de la base de nuestro lado. Sí, están subiendo, están subiendo, están subiendo, están subiendo. ¿Más o menos? ¿Línea recta? Eh, yo los tengo en línea recta, uno por lo menos. Pero referente a... Pero me refiero a línea recta a la base. Esto ya es altura. ¿Te das cuenta? Estoy a la altura del lado, más cercano desde donde llegábamos nosotros. Están en un puto pino, tío. Sí. Vale, yo cubro media ladera, Tempus. Puedo cubrir más o menos. Hacia abajo. Estoy un poquito pasado, o sea, estoy un poquito... Aún falta un poco para llegar... A la... A enfrentar la base, ¿sabes? Y estoy cubriendo casi... O sea, en realidad cubro casi toda la... Toda la ladera. Mira, 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 está subiendo. ¿Pero hacia nosotros? Dos, ya los vi, ya los vi. Están viniendo hacia esta dirección. Uno. El otro se dio la vuelta. Está dando vueltas ahí en círculo. Sube, sube, sube hacia arriba, sube hacia arriba. Sube, sube hacia arriba, sube hacia arriba. Sí, 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 estoy contigo. Por eso te he dicho que yo me estoy mirando para abajo. Tú mira para allá. Los perdí, ¿eh? Pero están yendo hacia arriba, ¿eh? No los sigues viendo, no te impus. Un momento. Sí, 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 me parece que sí. La puta textura. Hay alguno que esté subiendo caminando como muy despacio, ¿no? No, no, yo estoy en campo, fuera de los árboles. Yo estoy tumbando un pino. Tengo que altura están, ¿tempus, ya? Esa parte de la base que te dije, tío. Base aún, ¿no? O sea, en distancia, sí. Me refiero a la colina en la que estamos. Base, media, altura. No, media altura, ya, sí. La base apenas... La altura, la altura de la montaña, ¿tempus? Ya, 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 media altura. Ah, vale. Estoy viendo uno. ¿Dónde? ¿Eres tú, Tempo? ¿Estás hablando de un pino? Sí, soy azul, tío. ¿Azcue? ¿Azcue? Sí, lo estoy haciéndolo. Lo que pasa es que tarda mucho, Feres. Ahora. Vale, te veo. Tempo está mucho más adelante. Xavi, en la siguiente barriga que hace la montaña está en ella. Vale, voy a ir, Templo, donde sube, a tu izquierda, arriba de todo, voy a ir hasta ahí, ¿vale? Vale. ¿Vale? ¿Estás subiendo a lo mío justo? No, 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 estoy muy lejos tuya. Pues... No, les veo, Feres. No dispares. Subiendo hunting pack. Al final, en la última barriga que veíamos, va corriendo hacia arriba, a media altura. ¿Lo ves? No, no, yo no lo veo. Está en un pino y va detrás uno despacito. Soy yo. ¿Qué pasa? Vale, pues está visto. Está detrás de un árbol. ¿Pero de qué árbol? Uno que tienes hacia el frente. Te está bajando hacia la derecha. Está bajando. Pero creo que te ha visto, ¿eh? Baja, baja. Sigue bajando más. ¿Te has pegado un árbol ahora? Vale, esto sí. Tempus va de azul. Con esa azul... Creo que le veo... Vale, Tempus. Dorel. A la altura que estabas tú, se fue para abajo. ¿Vale? No lo veo ya. Eran dos, recuérdalo. No lo veo. Mínimo dos. Sí, pero es que Tempus lo ve ya. Vale, vuelve a subir. Restart. No me jodas, tío. No me toques los cojones. Vale, a ver, Tempus. Yo tengo que echarme un poco más para atrás porque todavía no había llegado hasta arriba del todo. Perdón, Ress. Mínimo dos. O sea... Es que la dirección en la que ibas, como... Teniendo a la derecha la base que ibas subiendo... A lo mejor estaban por aquí porque estaban esperando al restart para volver abajo, ¿eh? Pues mejor. Pero es que uno creo que ve a Tempus porque de golpe se giró. Se quedó mirando para Tempus detrás de un árbol y fue cuando bajó. Creo que ha conectado el pavo, ¿eh? No. La textura de un tronco. Vale, Tempus. Yo estoy en esa loma donde estabas tú, arriba de todo, donde termina el último pino, ¿vale? Me voy a meter un poco para abajo, a ver si puedo ver un poco esa... Hacia ahí. Tanto izquierda y derecha de esa barriquilla, ¿vale? De la montaña. Tiros. Tiros. Mi izquierda. Base. Más o menos, sí. Al principio. Eh, vi el polvo. Están en los pinos, en la otra base. Mataron a uno. Otro más. Mataron a otro. Están deslizándose. Están en el otro lado, los dos. En el otro lado, los dos. Tres, tíos. En un pino. ¿En qué otro lado, Xavi? En la otra colina. El otro lado de la colina. ¿Dónde se viene directamente desde mi esquina? Son tres. Uno saca. Están en la colina de pinos. En la otra. No paran de moverse, tío. ¿Qué les pasa? Ya los han matado. Pero no os olvidéis de esto, eh. Sí, no me olvido. Están como locos corriendo. Creo que nos han dado cuenta de que el cadáver se ha ido para abajo. Túmbate. Me tumbo. Estoy, estoy... Estoy a tu derecha. Sí, 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 sí. Ahí arriba. Es que era por no poner problemáticos. Vale, vale, vale. Cúbreme ahí, vale. Te estás ahí de puta madre. Cagón, Dios. Si llegas a ser uno de ellos, tío. Eh, te va, te va, te va, te va. Sí, lo veo, lo veo. No, no, delante de mí. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. Le disparé, le disparé. Tengo que recargar, Feres. Va sangrando, va sangrando. Vale, pues vamos a cazarle. Me disparó. Vale. Está caído, está caído, Tempur. Está caído. Vale, vale. Escuchar atentamente. Vale, queda otro, para. Dos. Vale. Queda el amigo. Voy a citar en un momento, Feres. No sé si estás muerto de todo o no, eh. Ahí está tirado. Vale, te veo. Vale, ya lo veo. Lootras, lootras muy rápido. Vale. Tengo visual de los tres. Vale, 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 vale. En un momento los tenéis aún en la otra colina. Joder, Feres. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Rápido. ¿Tiene un AUG? Vamos a ver. Voy a tirar el... Cógeme cargadores DAV. Cógeme cargadores DAV lo que puedas. Pues le cojo yo el M4. Vale. Que tengamos un problema. Saca... Los tres están flanqueando. Saca de los cargadores, Feres. Feres, vienen pa' mí. Feres, sácale los cargadores. Vale, vale, vale. Ahí, ya lo vi. Vale, vale. Yo ya tengo. Yo cogí el M4. Cógete otro cargador más. No puedo coger más. Llevo todo lo que puedo. Vale. Me piro. Vámonos. Los he perdido, eh. Han ido flanqueando la línea de árboles como si estuviese para mí. Vente arriba de todo ya. Vámonos, 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 vámonos. ¿Hasta la arriba? Sí, sí. Subimos hasta aquí arriba porque es la mejor posición. Desde aquí arriba ojeas ahora, tío. Bueno, los otros tres tíos fusilaron a dos. Iban con AKS y AUX. Iban bien armados. Tío, hostias. Cargadores, chaval. Por un tubo. Sí, que sí. No, lo siguiente. Sí, que sí, tío. Ah, este... Estos estaban... Estos estaban haciendo guardadas en el... Fer, Feris, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos ahí? ¿Por qué hacemos ahí? Estoy tirando hacia arriba del todo. Ya volvemos a donde, Xavi, si quieres. No, es que si le van los tres, tampoco lo quiero dejar tirado ahí. No, no. Los tres ya me fui hace rato. En cuanto me flanquearon tres, digo yo con el WT no hago nada. Me piro. ¿Te fueron para ahí o fueron para él? No, no sé. No sé si tiraron para el pueblecito que hay tirando por esa colina cuando tiramos luego a la izquierda. Si la sigues. ¿O si vinieron a franquearme? ¿Dónde te metiste? Lo que no sé. Tengo aquí el mismo sitio. ¿Dónde? Tío, 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 tío. Las cajas, al lado de las... Al lado de la mochila roja. Enfrente, ten. Pues ves el puesto de caza, adelante. Estoy. ¿Ves el puesto de caza, adelante? En las cajas esas de transporte. Sí, pero desde aquí. Al lado de un montón de basura. Es que veo una mierda, tío. No veo ni el pavo. Yo estoy con los prismáticos. ¿Dónde los váteres? Y a la derecha, ves un puesto de caza. No, me tapas los árboles. Estoy más a la derecha. Si vinieras donde estábamos nosotros... Ah, poño, pero no estaba, tío. Pues claro, sí, sí. Veo el píxel. Vengo ahora. Estoy llegando. Estoy al lado. Te veo con los prismáticos. Pues es de enfrente. Ves un puesto de caza y allá hay... ¿Qué distancia es? Serán... Si lo veo, te digo. Joder, mierda de hierba, tío. ¿Por dónde? Vale, mira, va hacia las tiendas, hacia la red. Sí, hacia el iglú. Sí, hacia el iglú. Hacia el iglú, vale. Voy mirando. A ver por dónde sale, vale. Dejadlo en el lugar, el pobre chavalillo. No le veo. Es por dentro, tío. Está dentro del iglú, chavio, ahora mismo. ¿El médico o cuál? ¿O el normal? El normal, que tiene una red de sillas. Dale. Sniper. Buah, ni de coña le puedo dar, ¿eh? No, 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 no. Ni coña. No dispares, no dispares, no dispares. No es ninguno de los otros, ¿no? No. Lleva sombrero de cowboy. Está solo, ¿eh? Está por el camión. Tem, pulsar una cosa. Vuélvete arriba, pero vuélvete donde matamos al otro. Por si sube por ahí, tenerlo ya aventajado. Vale, y te aviso. Más que nada para tener a alguien ya allí. Desde aquí le controlamos. Sí, pero si tira para allí, ya hay alguien allí. Fue para el otro lado, creo. No, no, sigue en la esquina esa. Sigue en la esquina esa. Yo me estoy moviendo para ver si sale de la esquina, hacia donde matamos al de antes. Tampoco, se quedó por ahí en medio. Ya, mira, lo sigue ahí. Ha vuelto a entrar a esa. Ahora lleva dos armas. Creo que lleva una escopeta. Vuelve al médico. Joder, macho. Tío, es insistente. Tío, me estoy enparanollando con el sonido de los pasos, ¿eh? Cuando te muevas, dale al alt para mover la mira. Sí, sí, no, lo tengo con el alt. Pero por eso te digo, que me estoy enparanollando. Para un buen rato. Le voy a acercar un poco, Fer. Ten cuidado, que tu zona para bajar es muy jodida, ¿eh? Vale, salió. Salió, salió Tempus. Se va hacia... Hacia los otros cubitos. Sí, vale, lo veo desde aquí un poco. Los que están entre dos redes. Va a seguir para este lado. Voy a bajándole. Va a seguir para este lado. Lo voy a bajar. Ya me avisará a Xavi. Entran pinos. Bueno, sí, le puedo más o menos vigilar. Vale, va a la de en medio. Y ahora va a ir a la tercera, la que está en la de los containers. Y sale por zona de containers, ¿sabéis? De momento está en la tienda en medio. Y luego ir a la otra. Luego ya salta containers. Si no, le da por mirar los nidos. Sale. Tercera. Sale. VTR. No va para containers. Va por en medio. Sí, lo estoy viendo. Le perdí visual. A las otras dos tiendas, lo estoy viendo. Entran las que están más cerca del foro de la base. En la que tenemos más cerca de aquí, ¿vale? Sí, sí, lo veo. Vale, sale hacia la otra tienda. La que está en la del puesto. La que está en la del puesto de caza y el nido sniper. Sale. Y ahora sí. Parece que se va. No, se ha quedado en un muro. Ha visto algo, ¿eh? No. ¿Por dónde va a salir? ¿Nido sniper? No. Sigue por en medio. Está volviendo otra vez. Está volviendo a las tiendas de los containers. ¿Dónde estaba? Qué pesado. Vamos a matarlo allí, me parece. Pesado. Va a morir por pesado. El cilindro. Otra vez, tío. Me cago en su puta madre. Voy hasta ahí, tío. Mira. Esta la polla de él. Solo por pesado, chaval. Pero cuando lo mates, díselo. Está dentro del cilindro. Creo que ha salido. Está ahí el buque que se atraviesa la pared. Le voy a entrar por el... Atiéndelo, ¿eh? Por el... Atiéndelo. Voy a entrar por el... Vuelve a las tiendas de antes. Las que están más atrás. Donde están todos los camiones y las tiendas de campaña. O sea, para mi lado. Si, no. Vale. Se ha metido por en medio. Ha tirado. Las tiendas de en medio a esta hora. Joder, macho. ¿Qué está haciendo este, tío? Has dado dos vueltas antes a esas cuatro tiendas de mierda. Vale. Está por las... Las dos tiendas que tiene al lado del médico. A esta hora. Voy a hacer una cosa. Que si me sale bien. A lo mejor le hago un surprise mal. La tienda de en medio del... Que está en el médico. Vale. Está de espaldas del médico. Vuelve a entrar a la puta tienda. Y en el médico, ¿no? Sí. En el de en medio. La tienda de campaña que está al lado del... Hay dos tiendas de campaña y el médico. Está adentro. Salió. Salió. Está por medio. Hacia el cubículo médico. ¿Médico o el iglú? El iglú médico o la tienda de campaña que hay por ahí en medio. Que está en frente de la puerta. Es que me tapo un árbol. Sale. Está justo en medio. Quieto. Vale. Se mueve otra vez. Vuelve a la tienda de campaña que está en frente de la entrada del iglú médico. Le gusta esa tienda, ¿eh? Seis veces habrá entrado. Sale otra vez. Vuelve a estar en medio. Quieto. Vuelve otra vez. Y usted pegado el búnker de la derecha. Estoy en el camión de al lado, ¿eh? Vale. Enfrente del iglú médico hay como una hilera de tiendas de campaña. Pues la de en medio. Salió otra vez. Está al lado de un camión. Va hacia una tienda que está entre varios camiones. En medio. Estoy en un camión, ¿eh? Darían hacia la última fila. La que está al final del todo. Dale. Vuelve al medio. Al camión. Vosotros de momento no os veis. Pero hecha vista en un camión. Estás en un camión. No te veo, tío. Tampoco puedo perderle mucho de vista a él. No tengo visual. Están las tiendas de en medio que tienen un montón de camiones en frente de las entradillas. Pero me tapo un árbol. ¿Y por dónde estás, Feres? No le veo. Búnker. De la derecha. Al contrario. Vale, vale. Están las del fondo. ¿Qué viene para la derecha? ¿Visa, Chávez? No le he visto las del fondo, ¿eh? No, no, no. Tengo de aquí en una tienda. ¿Estás al lado de un camión? Sí. Pues por ahí está, ¿eh? Por ahí. Eres el azul, entonces. Por ahí está. Cuida que no veo. Me tapa el árbol. Vine hacia mí ahora. Salió. A tu izquierda. Detrás. Las del final. Voy a ayudar, Dempus. Lo espero aquí. Está en la última tienda del todo. La que da hacia esquina. Hacia el final. Hacia la izquierda. Hacia el lado contrario a los búnkeres. Dempus, más izquierda. Ya, 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 ya. Están apuntando hacia él. La tienda de la izquierda. Sale. Está quieto en medio. Vuelve otra vez a la última tienda. Así no, macho. Va a morir. Va a morir por casi no. Vuelve a salir. Está otra vez quieto entre las dos. Joder, ¿pero qué está haciendo, tío? Vuelve a puto entrar. Ya, lo sé. Sale. Sí, lo veo. Sale hacia el otro lado. Entró en la tienda. Enfrente. La que da justo al borde, al extremo. Volvió a salir por el mismo lado. No le veo. Está por ahí detrás de esa tienda. Vale, sale. Va hacia la de enfrente. Hacia ti. Joder, pero qué puto mareo de tío. Volvió a entrar. Volvió a salir. Hacia ti. En las tiendecitas de campaña que hay ahí. Y un camión. ¿Lo ves? Está por ahí en medio agrateando. Lo tienes enfrente. En la tienda... Tiendas de campaña que hay enfrente detrás de ese camión destruido. ¿Qué estás mirando? La de en medio está. El de madera. Que tiene la puerta enfrente de las tiendecitas de campaña. Justo enfrente. Que me da miedo moverme, tío. Dale. ¿Lo ves? Lo tienes enfrente de las tiendas de campaña. Cuando digo tiendas, son tiendecitas. Las pequeñitas, pequeñitas. Vuelve a salir. Igual te tapa el camión ese. Sí, es que... Vuelve a entrar dentro del de madera. Dicen por aquí que matemos a Xavi y acabamos entrosprimiendo. Va hacia la de al lado. Está justo en el culo del camión. Vale. Te va a salir. No ves ya, ¿no? Buenísima. Dile que por pesado. Que ha muerto por pesado. Uff. Vale, Tempus. Si puedes lo... Mira lo rápido. Y volvemos hacia arriba, ¿eh? La opositiva es que ya hemos looteado el campamento. Tiene un AK. Y un... ¿Qué tal, tío? ¿Un qué? Y un... SKS me parece que es. Vale. ¿Qué AK tiene? ¿Qué AK tiene? Mira, Feres, no lo veo todavía. Es un AK-74. Con accesorios y la mira. Ojalá. Tengo que tirar entonces el... El UMP. Tira el... ¿Pero no tiene sitio en la mochila para el UMP? No, tío, no. Me muevo yo aquí. Llegó a disparar. Ojalá que no lo escuchaste. Ah, pues fíjate. ¿Dónde me muevo, Feres? Espera, vamos a subir ahí. Vamos a mover a lo que estoy izquierdo para ir a... Pero vamos a subir hasta arriba de todo para ir. Vale, vale. Vamos a ver. Yo aquí ya no me fío un pelo de esto. Me cago en su... Santísima Trinidad. Me cago en todo ya. Tío, que tío más pesado el pavo ese entrando y saliendo, entrando y saliendo. Sí, sí, si disparo es más. Yo veía el arma de él tirada en el suelo con el fogonazo. Y escuché los disparos. Además, ese disparo es daca, que fue lo que me extrañó, ¿sabes? Por eso preguntaba si te había disparado. Porque me había que saltar más de tablas. Escuché disparar un aca. Lo más, el pavo antes de que taller estaba llevando tiros, ¿eh? Lo que pasa es que descargué en él lo que no está escrito, chaval. Bueno, aún no. Sí, sí, ¿qué pasa? Porque el puto lag de mierda. Y no paré hasta que no lo vi caer, claro. Le pedí un... De derecha, de derecha. Por deslizador. En serio, ¿por qué? ¿Por qué la gente hace eso? O sea, si yo veo otro par de calores dobles y ya voy como... Ya no quiero más. Vale así, vale así. Vale así. Vale así. Vale así. Sin aparecer, estuvo el tío más de un minuto quieto. Ahí no me tapaba el árbol. Y hasta que me coloque... Desinstalaste, no le ponemos bien el cuchillo. Me lanzó el cuchillo y me maté, chaval. Aparte, ¿pero te lanzó el cuchillo arrojadizo o con una gallona arrojadizo? Sí, sí, sí. ¿Qué te cojas? En serio te mató con el cuchillo arrojadizo. Tienes que estar en algún lado de YouTube seguramente. No sé. No sé. Es verdad que las mismas memórias... O que sí, tío. O que sí. Es que, es que... O que sí. No puedo hacer la nerviosa. Eso sí. En todo el mundo. No lo he usado. Lo mejor ni el mío. Lo mejor. Lo mejor. Está grabado, tío. Está grabado. Esto es para que no se jueguen, para probar cositas. Poder venir a matar también un chillo, pero era a la hora de tirar. Vamos a intentar matar un chillo. ¡Uf! Hacerlo y dos. ¡Uf! 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 Ya digo, mucho no verdad, vamos a ir al aeropuerto, si no, pues lo dejaremos por ahí por el aeropuerto para empezar ya otro streaming. Gracias.